Ya en el lugar preciso nuestra compañera Jennifer Villamayor, quien tiene todos los detalles. Jenny, contigo. ¿Qué tal, compañero? Renovamos el saludo. Nos encontramos en la ciudad de San Lorenzo, entre Julia Miranda Cueto y Rodríguez de Esperancia. Nos llegó el reporte del incendio de un transporte público. Sería la línea 52 Lince, que ustedes ya pueden estar observando en imágenes cómo quedó luego de que se incendiara por completo. Nosotros acabamos de llegar al lugar. Ya nos encontramos con el chofer del ómnibus, pero nos vamos a acercar. En un momento nos acercamos junto a él porque está hablando por teléfono. Fija, Eduardo, acá. Fíjate un poco, Daniel Oliver, fíjate un poco cómo el incendio de este transporte público también afectó parte de este rodado que se encontraba estacionado en este lugar, como así también una motocicleta. Afortunadamente, no habían muchos pasajeros. Se pudieron percatar a tiempo de lo que estaba sucediendo y pudieron descender del ómnibus. Me voy a acercar ya aquí al chofer. Señor, va a Teco, va a Esa Panderera. Rodolfo Duarte. Deco la área y me da la colectivo. Sí, sí. ¿Vale, Ico? Y explotó algo abajo. Y viene el juego hacia mí ya, imposible para hacer, no hay caso para. ¿Cómo te diste cuenta de la explosión? No, y explosión y después ya viene el juego. ¿Vos tenías pasajeros? Sí, 40 por ahí, 30, 40. ¿Y después? ¿Cómo te diste cuenta de la explosión? Ya, ya bajamos, no vaya allí. Viene el hombro, pero viene enseguida, viene el hombro, pues ya imposible. No, no puedes saber si tenés algún desperfecto mecánico, si pasó algo más para que se diera la explosión. No, nada de desperfecto mecánico. Estoy trabajando del jueves, viernes. ¿Y estaba todo bien tu colectivo? Todo bien. ¿De la nada nomás explotó? Explotó bien nomás hacia nosotros el juego. Ya. ¿Empezó a salir humo y después ya se incendió? ¿Qué horas más o menos pasó esto? Esa es las cinco y media por ahí. ¿Y después? A las cuatro y diez. ¿De dónde venías vos? De Upan, ¿eh? Me voy hacia Barrio Obrero. 52 lince la línea, ¿verdad? 52 lince. ¿Es la primera vez que te pasa algo así? Sí, primera vez. ¿Tú y ya, Ñamondé? Sí. ¿Yeni? ¿Qué te dijeron los pasajeros? No, y vinieron todo auxilio ahí para que bajármame ahí y le abrí la puerta trasera. Te escucho, compañero. Jenny, ¿es la unidad que siempre maneja el señor o de repente hubo un cambio de unidad? ¿Es la primera vez que pasa también en la empresa? ¿Es la primera vez que ocurre algo así con la empresa de esta línea de transporte? Esa es la primera vez. ¿Soles manejar luego vos este colectivo? Sí. Hace un tiempo ya estoy con ellos. ¿Y es la primera vez que pasa? Es la primera vez. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué pasa ahora? Estoy esperando el auxilio a venir a llevar con la grúa. ¿Ya le avisaste a tus jefes? ¿Qué te dijeron? No, todavía no hablamos de eso. Ahí está.